Cuando a finales del siglo XIX el canciller Otto von Bismarck creó el primer sistema público de pensiones, estableció la edad de jubilación en 70 años. Como la esperanza de vida rondaba los 45 años, apenas había pensionistas y el dinero recaudado terminaba en las arcas del Estado. Más allá del beneficio económico, Bismarck consiguió además ganarse a la clase trabajadora y neutralizar con ello el auge de la oposición socialista de izquierdas. Pero las verdaderas intenciones de esta medida salieron a la luz en el debate parlamentario previo a su aprobación, cuando Eugen Richter, líder de la oposición liberal, preguntó a Bismarck, señor canciller, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado? Entonces Bismarck pidió la palabra, se levantó y respondió, Ese es precisamente mi objetivo. Lejos de ser beneficiarios del Estado de Bienestar, muchos ciudadanos, tal y como Bismarck deseaba, han terminado siendo súbditos de un sistema que es en esencia el mismo que ideara el canciller alemán hace un siglo y medio. Hoy, en España, casi un 70% de los jubilados vive únicamente de la paga de su pensión. Y lo que es peor, ésta depende en exclusiva de las decisiones políticas de turno.